La LalaLala O La LalaLala O La LalaLala O Chicos de la Vivo Silia Que vienen todos los clubs de aquí de Blasencia Oscar de Isla Sport Listo, chicos, que el grupo de entrenamiento La escritura suelta es porra Oye, y antes de que empiecen Venimos todos aquí a bailar Y abrimos la silla para que bailemos todos juntos Vengan todos a bailar aquí Al ritmo de la sport ¡Baila, baila, que se baila! Ok, I got one foot on the beach And the other in the Milky Way Yeah, I eat the sun like a peach But I do it in a silky way Can't hear the earth in a toe ring I do the floating and let my soul fling My energy, awaken your energy Mind full of gold thoughts Just full of treat Yeah, I know my father I'd be at ease in the muddiest waters I do not know if we close to Nirvana But mama, I still say to live If you want it in peace Like to dance alone To the beat of the Rebel Revolution Cause when the heat is on Cause when the heat is on And the wind is still It's all on your will Chill or be chill Ave. And the heat is on the map It's all on the ship You know I cannot hold my soul It's all on purpose You know you need self I never know it ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, cuidado para adelantarte, ¿sí? Cuando echamos, ¿sí? ¿Están preparados? A ver, cuidado. Echálos todos para aquí. Echálos todos para aquí, ¿sí? Echálos para acá un poquito. ¿Está bien? Cuidado, chicos, ¿eh? ¡Préparados! ¡Listos! ¡A correr! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué delicioso! ¡Listos chicos y más miles! ¡Solvidos, vamos a verlo llegar! No me Silva, no me puedo dar algo así. ¡Cantar personas, muchas gracias! ¡Señor y más, muchas gracias! ¡Cantaramuja! ¡Fantadamuja! 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 ¡Vamos! 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 Los chicos de Aspaces ¿De acuerdo? O sea, que no quiero ni decirle el aplauso que tenéis que dar estos chicos de Aspaces, ¿sí? Ese fuerte aplauso para ellos ¡Y comenzamos! ¡Vevi, ¿estás? Venga, comenzamos Vamos a empezar con la categoría Chupetí Femenina Tercera clasificada, Sofía Jiménez Sánchez Segunda clasificada Aminalta Lleguas Aminalta Aminalta Lleguas Y primera y campeona Naroa Rivero Cartilla, por favor Subimos arriba Falta la campeona, ¿no? Naroa Rivero Naroa Rivero García ¿No está? ¿No está Naroa, no? Bueno, pues entregamos los premios, por favor ¡Hala, venga, púsela tú! ¡Qué guay! ¡Venga, ese fuerte aplauso! ¡Fantástico! Continuamos Categoría Chupetín Masculina Tercero, Hugo Gil Sánchez Segundo, Carlos Arroyo López Y primero Jaime Simón Arroyo Un aplauso para todos ellos Que vayan subiendo para arriba, por favor ¡Venga! Gracias, José ¿Qué sirve hoy sin ti? Vale, pues Hacemos la entrega de los premios Por favor Las chicas que bajen ya Llegamos a los chicos ¡Venga, vamos! ¡Venga, sin falta de aplausos, por favor! ¿Están? ¡Venga, hacemos la entrega de premios, por favor, a los chicos! ¡Venga, hacemos la entrega! 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 ¡Venga, por favor, de los trofeos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Aplaudimos! ¡Ese es fuerte aplauso para ellas! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, se fuerte aplauso a esta chupetina! ¡Y continuamos! Y ahora continuamos Juego con el abuelo, límpiate un poco Límpiate un poco Límpiate un poco Seguimos, ¿no? Y vamos por el infantil masculino Tercer clasificado Mario Sánchez González Segundo clasificado Ángel Sánchez González Y primero y campeón Sergio Moreno Esteve Por favor Ese fuerte aplauso para ellos Y va a entregar el premio Mario El más grande de todos Pero agáchate que te lo ponga No hombre, agáchate que te lo ponga Agáchate que te lo ponga, ahí Ese Y le toma tu regalo Fuerte aplauso Gracias Mario Venga ese fuerte aplauso Para estos chicos de Aspace Están haciendo entrega de los trofeos Álvaro, Álvaro, cógelo Vamos campeón Qué bien Álvaro, qué bien se te ha dado Entregar los premios Fantástico Ese fuerte aplauso para ellos Por favor Y ahora sí que sí Volvamos A esa carrera Absoluta Y de veteranos José José Bueno chicos mirad Me dicen que es 5 minutos para dar la salida, ¿vale? O sea que morís caliente un poquito más Si queréis Bueno, vamos preparando ahora sí Porque nada, vamos a dar la salida Vamos a ver, que hasta aquí no se estena Están todos los corredores Preparados Cuidado con la curva, chicos Esto suena muy rápido Os doy un consejo Meteros aquí adentro ¿Vale? Chicos, quitaros de ahí Por lo que pueda pasar ¿Has preparado? ¿Listos? ¿Ya? ¿Vale? Sí Al preparado, listos, ya Tengo aquí, tío Jorancho Ha caído en el barrio Nervio, ¿eh? Bueno, cantamos unidad, chicos Chicos Preparados ¿Listos? ¡Ya! ¡Vámonos! Y arranca Mista San Silvestre 2016 Pruebas de juvenil Señor Inveciado Fuerte, chicos Disfrutadlo La campaña Cuidado en poner un minuto Música Con el pen Trascan Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal la carrera? Los toros. Los toros. Cuatro patas siempre corren más que dos, ¿no? ¿Es la primera vez que participáis en la san silvestre? No, 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 yo la segunda o la segunda o la tercera que participo ya. Yo la primera. La segunda. Muchas gracias por ver el video. Y bueno, lo dejamos aquí. Sí. Y aquí. 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 ...a la hora de que tuvieran que llevarse al paciente al hospital... ...pero mejor te lo pueden comentar mis compañeros... ...a los otros compañeros son voluntarios... ...pues, ¿nos puedes explicar un poco exactamente... ...en qué consiste el tratamiento que le hacéis a los corredores? Nada, simplemente un tratamiento de descarga después de la carrera... ...para descargar los músculos que entregan un poquito en calor... ...y ya está, hay poco más. ¿En caso de que la lesión sea fuerte, qué se debe hacer? Pues en caso de que la lesión sea fuerte, en función de... ...depende de qué tipo de lesión, pues derivar al médico... ...para hacer algún otro tipo de prueba y determinar qué tipo de lesión ha sido. ¿Vale? ¿Está teniendo mucho trabajo ahora o...? Sí, la verdad que sí, está viniendo la gente a descargarse... ...así que, bueno, pues bien, la verdad que viene bien... ...después de una carrera así, en poquita distancia... ...pero bueno, nunca viene mal descargarse. Es intensa, me han contado unos corredores que es intensa la carrera. Es intensa porque hay gente que está acostumbrada a correr... ...muchas más distancias y son cuatro kilómetros... ...que esa gente lo hace en muy poco tiempo... ...entonces es un tratamiento, o sea, es una carrera bastante potente... ...que mete mucha carga. ¿Qué tipo de geles o cremas utiliza para descargar los músculos? Estamos utilizando aceite, simplemente, aceite normal... ...y luego también complementamos como se hace con hielo... ...para favorecer la circulación y luego crema de calor... ...para que darle, cuando hay algún tipo de lesión... ...algún tiro más localizado, pues relajar el músculo. Muchas gracias por habernos explicado todo. Música Perdona, unas preguntitas para la televisión. Sí, vine aquí. Bien. Oye, ¿qué tal la carrera? ¿Qué tal? ¿Bien? Ha ido bastante bien, cansado al final de la segunda vuelta... ...pero muy divertida. Bueno, son las 12 uvas de la suerte... ...¿ha dado suerte en la carrera? ¿Qué tal la posición? No, la posición más, pero no ha ido suerte. A ver si para el año que viene tenemos más suerte... ...y podemos quedar más adelante, claro. Es la primera vez que participas en la... Aquí en Plasencia, sí. ¿Eres de Plasencia? Sí, en Plasencia, pero estaba fuera y hace años que no la corrí... ...y yo este año la corro y a ver si me da suerte para el año que viene. ¿Ha sido incómodo para correr los dos globos? Lo pensaba un poco y iba ligero. Muchísimas gracias por la atención. De nada. Segundo clasificado, Víctor Dominguez. Y primer clasificado, Julián Rojo, por favor. Se fuerte aplausos. ¡Sí! ¡Sí! Pistón y Julián Manolo Vaquero no está Manolo, ¿tú eres Manolo Vaquero? Pues ven aquí arriba Manolo sube, que ha ganado Que ha ganado ahí Venga Manolo Ese fuerte aplauso para Manolo Madre mía Manolo, qué alegría Ese fuerte aplauso para estos tres campeones Muy bien, pues fuerte aplauso Gracias Bueno, seguimos con la categoría Juvenil, femenina Tercera clasificada Elena Guijo Segunda, María Martín Y primera, María Cepeda Por favor Ese abrigo abriga Recordamos que la entrega de premio la entrega El concejal de deportes David Dóniga Y los chicos de Aspace Con su presidenta a la cabeza Muy bien, chicas Fantástico, fuerte aplauso Continuamos Con juvenil masculino Tercer clasificado Luis Tascón Segundo clasificado Javier Paniagua Y primer clasificado Andrés Serrano Por favor Hacemos la entrega de trofeo Por favor Ese fuerte aplauso para estos campeones Juvenilas Fantástico Continuamos Continuamos Vale chicos Categoría absoluto femenina Ahora sí que Tercera clasificada Eva Duque Segunda clasificada Elizabeth García Y primera clasificada Y campeona Aroa González Vamos a vivir Vaya musiquista Haces aplauso para estas campeonas Fuerte fuerte el aplauso Fotito de rigor Paparachis Y continuamos Con la categoría Masculina Tercer La chica Gracias Tercer clasificado Vale Tercer clasificado Julio Antonio Iglesias Segundo clasificado Nathan Fernández Y primer clasificado Y campeón Alejandro Codesal Vamos a ver Esa fotito a los tres campeones De la categoría absoluta Y de la general Fuerte aplauso para ellos Seguimos con la categoría Veterano Bienvenido Tercera clasificada Tercera clasificada Laura Lumera Segunda Minerva Muñoz Y primera de campeona Unas palabras para la televisión Por favor ¿Qué se siente al haber ganado la carrera? Perdona ¿Qué se siente al haber ganado la carrera? Bueno, muy contento Porque es la última carrera del año Y es especial Y siempre me ha gustado venir aquí Y muy contento la verdad ¿Eres de aquí? ¿Eres de Plasencia? No, soy de Salamanca Y paso la Navidad En un pueblo cercano A Zalto de Granadilla Y siempre me acerco Bueno, es la primera vez Que participas en la San Silvestre Perdón Es la primera vez Que participas en la San Silvestre No, he participado tres años El año pasado no pude Y este año otra vez ¿Has acabado bien la carrera? Muy bien La verdad que muy buen ritmo Y bastante bien Bueno, muchas gracias por decir A vosotros Adiós Muchas gracias Muy bien Fuerte aplauso para ellas Y continuamos Con El más mayor De la San Silvestre de hoy Rosendo Ortega Rosendo por favor Ahí la tiene Ahí la tiene ¿Y dónde? Isla Parra Ahí la tenemos Rosendo De Isla Parra De un parque infantil Rosendo, se mete arriba por favor Ese fuerte aplauso para Rosendo Fantástico Continuamos Sí, quieto Falta Veterano Masculino Tercer clasificado Rubén Cabecera Segundo Julio Iglesias Y primero Ángel Hernández Adiós Nota No se complica No entiendo por qué está Piki, 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 piki Y tiki, 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 tiki Si yo le salgo por mi pierna Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado Piki, 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 piki Si yo le salgo por mi pierna Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Y primero Tú no sabes Me llevo tiempo Tres de día Y es que no entiendo Por qué tú me tratas Fuerte aplauso para estos jovencitos Y ahora continuamos Enseguida Con los disfraces Y al masculino A Rajoy 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 Sube Rajoy Una palabra por favor Muchas gracias Teo por este premio Fuerte aplauso Para esos dos disfraces Magnífico Rajoy Quiero más subvenciones Nos despedimos Os damos las gracias A todos los que habéis hecho Esto posible Como siempre Y os esperamos En la próxima San Silvestre Placentina 2017 Feliz año nuevo Disfrutar Comer mucho Y venir a gimnasio Isla Cor A todos los que habéis hecho Estamos con David Dóniga Concejal de Deportes Muchas gracias por atendernos Bueno Como has podido observar Ha habido Una gran respuesta Por parte de los placentinos Aunque sea El 31 de diciembre ¿Cómo ha visto usted la carrera? Bueno muy bien Nosotros queremos que siempre Que sea el último día del año Por aquello de respetar El espíritu Del día de Nochevieja Otras localidades Pues lo hacen El domingo anterior O el sábado anterior Pero nosotros Siempre mantenemos El mismo día 31 Para hacer esta carrera Y como habéis podido ver Pues más de mil participantes Otra vez este año Manteniendo las cifras Del pasado año Y la verdad es que muy contentos Muy buen ambiente Muy buena participación También mucha gente joven Luego categorías inferiores Chupetines, juveniles Cadetes Y la verdad es que Una alegría Y un día de fiesta Para todos ¿El recorrido ha sido El mismo que el del año pasado Y de otros años? Si ha sido Se ha mantenido El mismo recorrido Aproximadamente De 4 kilómetros 200 metros 300 metros Y la verdad Para la gente Que está acostumbrada A correr Es una cosa fácil Y para el que no esté acostumbrado Pues también Es una cosa asequible Hemos podido observar Como Aspace Ha colaborado con la carrera ¿Es el primer año Que esto sucede? Bueno Es el tercer año Que entra dentro Del circuito Solidario deportivo Que venimos haciendo Desde el 2014 Bien Y otros años Ha sido para otras asociaciones Y en esta ocasión Ha sido para Aspace Como sabéis El circuito Son 12 pruebas Una al mes Organizada por la Concejalía de Deportes Con colaboración Con clubes de la ciudad En esta ocasión Ha habido también Bastantes colaboradores Y ha sido a favor En esta ocasión De Aspace El año que viene Pues será para Otra asociación Y Aspace Pues tendrá Otro evento Del circuito solidario Vale Muchísimas gracias Por atendernos No le molestamos más A vosotros Y feliz año Igualmente Estamos con Ana Rodríguez Que es la presidenta De Aspace Bueno La directora La directora Bueno Muchas gracias Por recibirnos Lo primero De qué manera Ha colaborado Aspace Con la carrera Porque ha sido En beneficio Aspace Pero Aspace También ha colaborado Los chicos Sí Bueno Hemos participado Hoy en el apoyo En la venta de dorsales Y en la organización De la carrera Han participado Algunos de nuestros Usuarios Y han participado También en la entrega De premios ¿Nos podrías comentar Un poco brevemente De que es Aspace Sí Pues es una Es un centro Es una asociación Venimos trabajando En Plasencia 25 años Hace unos 25 años Y nos dedicamos A trabajar Con personas Que tienen algún tipo De problema Bien que conlleven Discapacidad O sin discapacidad Atendemos A una gran diversidad De alteraciones Incluidos Niños muy pequeñitos Que necesitan Algún programa De estimulación ¿Dónde podemos encontrar Aspace? Pues lo podéis encontrar En la calle Cruz Roja Enfrente de las piscinas De verano Y sí Deciros también Que atendemos A gente de Plasencia Y a gente De la comarca De Plasencia Muchas gracias Por habernos recibido Muchas gracias A vosotros Feliz año Bueno Navidad ya ha pasado Pero el año nuevo Nos espera Así que feliz año nuevo Esperemos que venga Muy bueno Para todo el mundo Feliz año nuevo a todos Muchas gracias Adiós